Saludos a todos, bienvenidos al partidazo de la semana. Os habla Miguel Ángel Román y a mi lado tengo a un auténtico crack, DJ Mario. Seguro que este encuentro será apasionante. En el estadio hay un ambientazo y todos estamos deseando que el valor eche a rodar ya. Miguel Ángel, espero que tengas la voz en condiciones óptimas. Creo que nos espera un partido intensito y que no vas a tener ni un respiro. Rafinha, juega Di Lorenzo, la tiene Rafinha. Aquí está Rafinha, tiene varias opciones de pase. Ocasión para Lewandowski y llega el primero. Gol, 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 gol. Han salido como cohetes. Aquí vemos repetido el centro que ha sorprendido la defensa. Y qué definición de Lewandowski. El polaco ha batido al portero con un fantástico remate de cabeza. El equipo de casa se pone 1-0. Lapita. Tenemos ahora falta y libre directo. Golpeo de Hernández que despeja el balón. Odegaard. Juega Lewandowski. Odegaard. Es Vinicius Jr. La recibe Varela. Va a marcar. Gol. Vuelve a reinar el empate aquí. Como para predecir un resultado. Lucas Hernández. Sergio Ramos. Hernández. De Bruyne. Recibe Luis Díaz. Es Luis Díaz. Jaca. Balón que pierde el Barça. Los culés cuentan con un tiro libre. Mueve en el balón en busca del desempate. Y el balón al fondo de las mallas. Gol. Y ahí están por delante. De nuevo en el marcador. En la repe vemos de nuevo la jugada. El centro era de mucha calidad. Y Lewandowski ha superado con maestría. El portero con un gran remate de cabeza. El Barça se agencia el balón. Dos minutos más de juego. Recibe Rafinha. Saca las manos y la atrapa. Con esto llegamos al intermedio aquí. Y solo quedan 45 minutos más por delante. En cuanto suede el pitido inicial. Dará comienzo esta segunda mitad. Cubo. Recibe Mataus. Varela. Cap de Vila. Son. Ataca con varias opciones de pase. Pero se hacen con el balón. Terminando con las opciones del equipo rival. Cabalga hacia la portería. Sigue el peligro. Gol. Genio. 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 El tercero. Y ya tiene el hat-trick. Aquí podemos ver de nuevo la jugada repetida. El centro ha sido medio gol prácticamente. Y qué definición de Lewandowski. El polaco ha batido al portero con un fantástico remate de cabeza. Teo Hernández. Hernández. Controla Odegaard. El Barça pierde la pelota. España sube al ataque con el balón. Ha conseguido cortar esa jugada. Lewandowski. Interviene Lewandowski. Suma y sigue. Y ojo que tiene opciones. Y ahí llega el gol. Gol, 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 gol. Ahora ganan por tres. No me canso de ver repetido ese vano a vano. Nada puede hacer el portero ante una definición perfecta. Olazo tú. Sigue haciendo daño el FC Barcelona. Y esto aún no ha terminado. Ataque cubo. Y pondrán el balón en juego con un tiro libre. Lewandowski. Teo. El partido se acaba y el Barça se va a llevar una victoria clara si nada lo impide en los minutos finales. Mari. Bueno, a día de hoy, si este equipo sigue jugando así todos los partidos, a la afición le esperan muchas alegrías. No han dado opción al rival. Un rival muy flojo que hoy ha sido incapaz de hacer daño. Luis Díaz. Lewandowski. Ataca y tiene apoyo. Sale el balón y en breve volverán a ponerlo en juego. Final del encuentro. Buen golpe de autoridad del Barça que se marcha a casa con una merecida victoria. No cabe duda de que han jugado muy bien, ¿no? Han ganado con ventaja y eso siempre es motivo de orgullo. Saludos. Mi favorito. Ay. Mejor y. El balón. No. Gracias.